¿Alguna vez has pensado? Ay, diablo, Sinqyu es tan buen personaje, es demasiado útil, pero no me gusta tenerlo en el equipo porque... No es una waifutero monocular chichón, milifico, unas curvas envidiales en más de 30 pistas de cargas distintas. Jeje, pues ya no vas a pensar más en eso, amigo, porque ahora finalmente vemos a la mamacita Yelan. Con unos movimientos de sus ataques básicos igual de elegantes que los de Eula, unas chichis que no se mueven al correr. La misma utilidad que Sinqyu, pero sin necesidad de constelaciones, y puede ser incluso mejor que él. Con su ulti, literalmente hace una yo-yo pose, amigo. Y si creías que eso era todo, ñao ñao, me humano. Esta desgraciada corre más recio que Willyrex yendo a tu casa a venderte NFT. Es que hay algo que esta mujer no haga bien. Es buena para el abismo, buena para la exploración, muy free-to-play friendly. Y además siendo un support DPS con misma mecánica de Sinqyu es que, amigo, no. Esta mujer no es normal. Y si habías pensado en que tal vez no sea necesario tirar por ella porque ya tienes un Sinqyu C6. Pues, amigo, te digo que estás muy equivocado al pensar en eso. Porque no hay nada mejor que tener dos Sinqyu para el abismo, amigo, de verdad. Es Dios, una composición con doble Sinqyu. ¡Suscríbete al canal!